Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, el repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo me río como hace tiempo, eso que yo reía como un giro. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme. La dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme. Sobreviviendo, 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 sobreviviendo.